Gracias. Se entiende por terrorismo al uso sistemático del terror. Equivale a la dominación por medio de su uso, control a partir de actos violentos con el fin de infundir miedo. Es decir, busca presionar a gobiernos y a la sociedad para imponer las demandas de quienes están detrás. Hablamos de una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, incluyendo la actuación de grupos organizados. Es también la definición del diccionario de la lengua española que nos entrega a violencia e intimidación como sinónimos o afines. Puede ser político, religioso, internacional o una mezcla. Pero cuando se hace de gobierno, desde el gobierno es nuestro tema, se llama terrorismo de Estado. Son siempre prácticas violentas e ilegítimas, pero a diferencia del terrorismo de particulares, se hace de arriba abajo del aparato estatal a la sociedad. Esta versión tiene una trayectoria que nace como otra cosa en la Revolución Francesa, durante el periodo conocido precisamente como el terror, donde se hace con motivaciones revolucionarias desde el poder por grupos como los jacobinos. Llamamos terrorismo de Estado a prácticas donde, además de la violencia indiscriminada y la generación de terror en al menos parte de la población, siempre se atenta contra derechos fundamentales, estén o no reconocidos como tales por la ley local, ya que el terrorismo de Estado siempre atenta contra la vida y la libertad, como nos dijeron en la presentación nuestro orador. Además, aunque no se reconozca, siempre hay un motivo. Son actos siempre motivados, aunque jamás son justificables. Hay apoyos de distintas ideologías, como también de motivaciones religiosas, nacionalistas, solo por citar algunas. Y en el caso particular de América Latina, el control gubernamental tiene una clara vinculación con la delincuencia organizada, como nos decía Beatrice, que además vincula a los países donde controla el gobierno, como ocurre con el castrochavismo. En el terrorismo de Estado, el gobierno siempre usa métodos ilegítimos para alcanzar sus objetivos o fomentar conductas que no se reproducen por sí solas. Por ello, el concepto de banda organizada también se aplica, toda vez que el Estado actúa a través de organismos paralelos de seguridad que tienen objetivos determinados, empleando también a delincuentes para infundir miedo en la disidencia. Es por ello que impone desde el gobierno la aplicación clandestina y a veces difusa de medidas coercitivas prohibidas por la ley nacional e internacional. Se le impone a personas totalmente inocentes, donde se anula toda presencia del Estado de Derecho y se usa agentes administrativos como sustitutos de la verdadera justicia a través de jueces penales. Es decir, la característica del terrorismo de Estado definido por la enciclopedia en carta es el siguiente. Comillas, uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas y represalias con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la población. Cierre de comillas. A lo cual yo agrego que se usan métodos que serían ilegales en un verdadero Estado de Derecho y se pueden usar por la colaboración de una justicia corrupta. A lo dicho, hay que agregar un elemento característico del terrorismo de Estado en Latinoamérica. ¿Cuál es el fomento, y esto no hay que olvidarlo, de la emigración de millones de personas como ha pasado en Cuba y Venezuela? Al respecto, existe gran injusticia cuando la comunidad internacional presiona a los países donde llegan y no a aquello donde se origina, por lo que siempre es un exilio y no una diáspora. Todo Estado tiene el monopolio de la fuerza en la feliz definición de hace más de un siglo de Max Weber. Siempre que se use de acuerdo a la ley y el terrorismo de Estado, lo que hace es lo contrario. Al reprimir a la población, hostigarla y perseguirla en forma sistemática para dominarla. Por lo que siempre el terrorismo de Estado abusa del poder. Ocurrió con dictaduras militares y hoy día con el Castro Chavismo se hace sin juicio previo y sin ninguna garantía de debido proceso. Por ello, usan centros clandestinos de detención para secuestrar, torturar, asesinar y ejecutar extrajudicialmente. Además de las desapariciones forzosas, como lo ha hecho la dictadura venezolana en su país, como también en otros de la región, como se ha hecho aquí mención. La relación de dependencia del gobierno siempre existe. Él instruye a sus efectivos policiales y militares para que actúen contra su propia población civil, de manera que infundan temor, garantizándole impunidad. En relación, y con esto concluimos, a estos regímenes del Castro Chavismo, que además son ayudados por una etiqueta política que les da un manto de simpatía en la región y también en Europa, como nos ha dicho. Esto ocurre con el socialismo del siglo XXI, despojado de esta cobertura que debiera desaparecer para aparecer solo su carácter delincuencial, porque lo específico del terrorismo de Estado es emplear los recursos económicos, sociales y militares del Estado para amedrentar a sus propios ciudadanos. La conclusión es una sola. Por muchas razones que se griman para explicar el terrorismo en general y el terrorismo de Estado en particular, no ha existido ni existe nada que lo justifique, ya que nada, absolutamente nada lo puede legitimar. Y por eso, como conclusión final, lamentamos la demora que ha habido en cuestionar a nivel de la región y la misma organización de Estados Americanos, estas prácticas ilegítimas, donde existe una respuesta automática a un tema que no es hoy día de actualidad, como son las dictaduras militares del siglo pasado, pero no existe ese mismo automatismo para el Castro Chavismo. Muchas gracias.